Roxana Soriano asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral tras ser electa y juramentada por la Asamblea Legislativa horas antes de interponer su renuncia al frente de la Corte de Cuentas. Su elección junto a la de los otros cuatro magistrados demoró más de 50 días por parte de la Asamblea. Sin embargo, el nombramiento de los actuales funcionarios ha sido puesto en juicio por algunos analistas. Esta es una elección del magistrado del Tribunal Supremo Electoral nuevamente viciada, en donde los dos electos por Nuevas Ideas y los dos electos por el FMLN tienen claros vínculos materiales con sus partidos políticos en violación a sentencias de la sala de lo constitucional. La ausencia de criterios claros y la ambigüedad dan definitivamente lugar a la arbitrariedad en la elección de estos perfiles. Y por supuesto, estas preocupaciones sobre la imposibilidad de desvincularse a la línea partidaria o las decisiones que provienen del Ejecutivo para garantizar la integridad del proceso electoral y de los futuros procesos electorales va a ser sumamente difícil. Es en el artículo 208 de la Constitución donde se limita la metodología para elegir a los magistrados del tribunal. En él se establece que no deben tener afiliación partidaria, requisito que señala el analista Carlos Araujo carece la mayoría. El diseño constitucional le permite a los partidos políticos mayoritarios en la última elección presidencial hacer una propuesta, pero hay condiciones para esa propuesta que esas personas no pueden tener ningún vínculo ni formal ni material con los partidos políticos. Pero vimos claramente que no, que no es así. La presidenta actual en el 2021 negaba tener vínculos con Nuevas Ideas primero cuando estaba compitiendo para ser nombrada en un cargo también de elección de segundo grado, cuando se le demostró que sí, estaba afiliada a Nuevas Ideas. Los expertos además cuestionan el papel contralor de este organismo de cara a las elecciones que administrarán en los próximos años. Estamos sumamente claros que hay posibilidades reales y decisiones políticas que se toman en la Asamblea para modificar a conveniencia las reglas del juego con las que compiten en el proceso electoral todos los institutos políticos. Esa institución es una institución sumamente clave para la democracia, es importantísima y por lo tanto un árbitro electoral debe ser imparcial, pero qué imparcialidad va a tener cuando cuatro magistrados están sometidos a una misma visión política partidaria, será imposible. Los nuevos magistrados estarán en el cargo por un periodo de cinco años hasta 2029. Para El Noticiero, Guadalupe Taura.